Otras noticias, debido a trabajos que se adelantan en la Loma del Escobero por un deslizamiento, esta vía tendrá cierres parciales hasta el 16 de enero. El cierre afecta el recorrido de algunas rutas de servicio público que gracias a un convenio con la Secretaría de Tránsito de Medellín tendrán permiso de circulación por la transversal superior y también por la intermedia. El cierre en la Loma del Escobero comenzó a las 8 de la mañana y se extendió hasta las 11, luego se cerrarán nuevamente de 2 a 5 de la tarde. Las cierres continuarán en esos mismos horarios hasta el 16 de enero, mientras realizan trabajos en un deslizamiento a la altura del Centro de Veterinaria del CES. En la zona del Escobero se presenta un talud, un deslizamiento peligroso para los vehículos y personas que están transitando por dicha vía. Para prevenir un accidente es necesario cerrar la vía y poder trabajar en esa obra. En concertación con el tránsito de Medellín, algunas rutas que utilizaban la Loma del Escobero circularán por la transversal superior y la intermedia. Pueden desviarse por la transversal intermedia, transversal superior y luego coger la carretera a Las Palmas con su recorrido normal. Esta ruta es ida y vuelta por el mismo sector, ya que no pueden transitar por Envigado. El tránsito de Envigado orientará a los usuarios en estos últimos días de diciembre y durante los primeros de enero, en ambos puntos donde se presenta el cierre de la vía.